Seguimos aquí en Tu Casa TV, como siempre, es un gusto poder saludar a nuestro amigo y licenciado Alejandro Jiménez, nuestro capitán, Furia. Hoy con un tema innovador, con un tema algo, digamos, totalmente sui generis, con una invitada muy especial, Caro, Baumann. 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 Bienvenida, Caro, muchas gracias. Tu apellido es de origen... Alemán. Alemán. Tan en boga que está todo lo del mundial. Mira, los alemanes son los campeones del mundo de la fiesta. Hoy nos comentabas, nos dabas una introducción un poquito antes de entrar al aire en el programa en vivo, Capi, que nos lo platicaras así como nos lo comentaste a Anette y a mí, de qué se trata esto de la mediación privada. Fíjate que normalmente cuando tienes un problema, un conflicto, una situación que tiene que ser remediada frente a un juez, pues vas y te sometes a un procedimiento que puede ser engorroso, que debe tener ciertas formalidades, que tienes que esperar a que te den una fecha de audiencia, a que vengan los testigos, no se presentaron, se difieren. Es un desgaste total. Y nos vamos a un tema de tortuguismo. La ley a través de la constitución utiliza ya ahora nuevos sistemas alternativos de solución. Y entre esos sistemas alternativos de solución está precisamente la mediación privada. Ok. Que es cuando te quieres arreglar pero no sabes cómo o eres lo suficientemente caprichoso para no aceptar que realmente lo necesitas. Y es entonces cuando se crea la figura de la mediación privada. Cuéntanos, Caro. Así es. Fíjate que desde el año 2003 en México empiezan a hacerse esfuerzos por dar nuevas formas de solucionar conflictos. Se crea el Centro de Justicia Alternativa que depende del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y nace la figura del mediador público que atiende justamente todas estas dificultades entre las personas para que de forma creativa arreglen sus problemas legales. En el año 2015 se abre la puerta por la necesidad de dar servicio a todos los que necesitan acudir y obtener justicia a mediadores privados. Y es aquí donde entramos nosotros que somos profesionales capacitados y certificados por el Tribunal Superior de Justicia con fe pública para poder formalizar estos convenios que como lo decía el licenciado, el capi, tienen el alcance de lo que es una sentencia, cosa juzgada. Ya no tuviste que agotar todo el procedimiento, tardarte muchas veces años para obtener lo que quieres. Y lo interesante de este procedimiento es que nosotros como mediadores facilitamos la comunicación entre las personas para descubrir los intereses y que a través de nuestra ayuda ellos consigan exactamente lo que quieren. Y más rápido porque hay gente que en un pleito legal es pues no te voy a hablar en dos meses porque estoy enojado y entonces se para todo o te voy a hablar a gritos y no te voy a escuchar. Por ejemplo, estamos enojados tú y yo y estamos en una discusión donde ni tú hablas ni yo hablo y entonces no llegamos a ninguna solución. Me debes tres meses de renta y lo que yo ya quiero es irme pero por capricho no me voy. Y entonces de repente dices oye a ver, tú te quieres ir, no tienes para pagar estos tres meses de renta. A lo mejor los dos dicen, mira, te perdono un mes y medio, hacemos un convenio, no nos sometemos a todo un procedimiento que puede durar un año, yo no te quiero hacer la mal obra. Está una persona certificada, mediadora, que tiene la capacidad de discernir, yo quiero blanco pero yo quiero negro y en esa gama de colores hay un gris. Mira, encontramos la solución, ¿estás de acuerdo? Sí, cómo no se nos ocurrió. ¡Qué maravilla! Ah, pues te doy la idea, tú tienes la solución, tú también. Bien, resolvemos el tema, descargamos esa enorme carga de trabajo que tiene el tribunal y ya entonces ellos con la fe pública, que es una cosa muy importante, están dotados por el Estado, pueden llevar a cabo una serie de convenios donde crean, modifican o transmiten algún tipo de obligaciones y ya cumples y ya no te metes a todo un procedimiento, lo cual está muy práctico. Entonces esto, Caro, viene siendo algo relativamente nuevo y que muy poca gente o no muchos conocen. Así es, en realidad nuevo, pues estaríamos hablando de que esto viene desde 2003, 18 años, pero en realidad la difusión y yo de antemano les quiero agradecer el espacio, Capito Espacio, y que nos hayan invitado para que la gente sepa que pueden acudir a nosotros. Y lo importante aquí es que también queremos invitar a los abogados porque su participación en el procedimiento de mediación es muy importante. Como nosotros no podemos asesorar a las partes, sino solo somos el instrumento para ayudar a la comunicación y que ellos sienten sus propios acuerdos, es importante que los abogados participen con los mediados y los mediadores para construir estos acuerdos, que revistan la legalidad que necesitamos y queremos que se suban al barco con nosotros. ¿Quién puede ser un mediador, Capito? ¿No puede ser obviamente un familia? ¿Tiene que ser un abogado? ¿Tiene que ser quién? Pero tienes que pasar por un proceso de certificación, o sea, no nada más porque se te ocurrió, debes cumplir con cierto perfil porque no te puedes enganchar a la primera, no puedes tomar parte, aunque tú aquí adentro dices, esta parte se está pasando de lista, no está aprovechándose. Y claro, para tener esa certificación, esta forma legal para poder como instrumento funcionar, que toman un estudio especializado, se preparan durante algún tiempo, ¿cómo es la situación en ese sentido? En realidad, lo que nosotros hacemos es una preparación continua, todo el tiempo estamos estudiando para llegar a certificarnos y pasamos procedimientos y filtros muy estrictos que pone el Tribunal Superior de Justicia. Yo te diría que son varios exámenes y de varias horas y de varios días, pero a final de cuentas el estudio no para, ¿no? Y la capacitación y la perseverancia siempre es... ¿Cómo nos encontramos, Carmen? Si quieren contactar conmigo, yo estoy en el 55, 54, 14, 73, 53 y me encuentran en redes sociales como Karo Baumann, se escribe con W, ahí estoy, googleenme y nos encuentran. Y si no, el Tribunal Superior de Justicia publica un listado de mediadores, yo soy la mediadora certificada número 559, soy la última de la lista y ahí nos encuentran. O sea, que hay poquitos, es una verdadera especialidad, entonces. Sí, así es. Y esto te va a evitar algo, hay abogados que se dedican a rentear a sus clientes, no resuelven los problemas porque no les conviene que se resuelva para seguir cobrando. Cuando cobran por iguala o cuando su vocación realmente no es la de un servicio de la justicia como tal, como un operador jurídico, muchas veces echan a pelear. ¿Cuántas veces no hemos visto en los casos de los mismos artistas que no dejan ver a sus hijos? Que porque ya llegó 15 minutos tarde, que por cualquier tontería dices, eso no es un elemento suficiente para darle en la torre al hijo que le estás quitando el derecho de ver a su papá o a su mamá. Entonces, ahí es donde entra esa parte de la mediación y dices, se acabaron los abogados coyotes que nada más andan renteando a sus clientes contra los que siempre peleamos frontalmente. Por la gente buena, por la gente preparada, la que tiene verdadera vocación de que las cosas se resuelvan. Y se pueden resolver realmente con un poquito de intención. Y si me permiten añadir, algo de lo que pretende la mediación es justamente reestructurar la fibra social. Que estos pleitos familiares muchas veces que existen, en lugar de convertirse en guerras, les permitan a las personas entender qué quieren. Y logramos en mediación que se vuelvan a ver con respeto, con confianza y es lo que necesita nuestro país. Pues vaya profesión. Muchas gracias por el tema, Caro. Gracias, mi capi. Reestructurar el tejido social a través de la organización. Con eso, te juro que vamos a cambiar. Ya volvemos a Tu Casa TV. Gracias. Saludos a mis papás que ya están otra vez.